En otras informaciones, una familia de 13 miembros tuvo que desalojar su casa a las Américas número 3 con las primeras lluvias por el colapso de las tuberías de aguas negras que dejó el inmueble inhabitable completamente. Mario Rijardín nos cuenta los detalles. Sin saber qué hacer, una familia habitante de las Américas 3 tiene más de dos días de no poder dormir en su casa porque se encuentra totalmente inundada de aguas putrefactas. Judith Martínez dice que su mayor preocupación son sus tres niños y dos ancianos quienes son los más vulnerables a las enfermedades. La niña hace poco estuvo enferma de los parásitos, entonces yo no quiero más enfermedades por mis hijos, pues más que todo. ¿Urgen? Sí, así es, sí. No sé qué van a hacer para componer ahí, porque aquí ya no se aguanta. Si nos está pasando el agua, la vecina del otro lado tiene un filtro ahí. Sí, y el monjol de la llovedera se han inundado y toda la casa está llena, el patio y todo. Miren, por eso lo llamamos a ustedes. Yo les pido a Enacal que venga, que nos ayude, porque hay niños y nos vamos a enfermar con el zika y las enfermedades que andan. Un sinnúmero de llamadas ha hecho la familia Martínez a las autoridades competentes, pero aún no han obtenido respuesta. Confían que a través de este llamado ellos acudan a la siguiente dirección, del colegio Didian Jane, cuatro andenes al lago, diez parás abajo. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.